para poder mandar esa información también. Voy a dibujar un círculo de 100%. Ya está. Voy a aumentar un poco mi zoom. Ahí te voy a trabajar. Voy a aplicarle un degradado. Un degradado lineal con un ángulo de 45. Esto, como repito, estoy grabando para que lo repase. Estoy igual atento. De tres colores. Un gris. Un blanco. Y un gris. Ahí está. Luego le voy a aplicar un trazo de dos. Pero color gris. Acá también es el trazo. Miren mi mouse. El color gris más oscurito. Ahí. Listo. Ya lo tengo. Lo voy a duplicar en Illustrator para duplicar. Se presiona AL y se mueve el objeto. Nada más. Voy a cambiar el tamaño. Un ratito. Dime, Jonathan. Ya. Ya te lo puse en Hilton Weaver. Ahí está. Te dejé el chat. Se llama Vicio 2016. ¿Y por qué se ha parado? No, 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 no. Ay. Prende, prende. Yo no lo voy a pasar. Yo te lo voy a indicar cuál es y le pasa. Si no, se va a poner lente a la máquina. No. Ya. Me avisas. Me llamas. Bien, entonces continuamos. Este de aquí lo voy a disminuir de tamaño. Para disminuir de tamaño es acá arriba, miren, transformar. Y lo voy a bajar a 90 por 90. Así. Y una vez que lo he bajado, lo voy a mover acá. Ahí, en el centro, en el centro. Ahí. Ahí está, centro. Y le voy a quitar el contorno. Ahora, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Les decía que este le he bajado acá en transformar. Le bajé a 90 por 90. Lo coloqué acá, en el centro. Y lo que voy a hacer es cambiarle el ángulo del degradado. En vez de 45, le voy a dar menos 45. Ya está. Me va a dar ese efecto. Miren, son dos nada más. Lo voy a sacar. Uno con el 45 y el otro con menos 45. Este tiene trazo, este no. Y lo colocas en el centro. Ya está. Bien. Ahora, voy a dibujar uno de 85 por 85. 90, 90, 85. 85, 85. A este le voy a aplicar un degradado radial de dos colores o más. Vamos a ver. Acá le voy a dar un amarillo y acá le voy a dar un rojo. O un amarillo más claro. Ahí. Ya está. Bien. Si yo quisiera mover el radio del degradado. O sea, el radio es el color claro que está en el centro. Bueno. Ese lo voy a mover acá. Ya se clica en la herramienta degradado. Porque en Illustrator hay dos. El panel degradado y la herramienta degradado. Con la herramienta degradado haces clic y ya lo puedes mover de esta manera. Ahí lo voy a mover un poquito. Bien. Y ahora sí lo voy a acomodar. Y lo voy a colocar en el centro. Bien. Ahí tengo este dibujo. Y ahora voy a hacer la rotación. Voy a dibujar un rectángulo. Así. Voy a hacerlo con redondeado. Acá. Rectángulo redondeado. Ahí. Queño de más. Ahí. Le voy a dar color negro. Ya está. Y lo voy a colocar en el centro. El mismo Illustrator te va a ayudar. ¿Ya? Así te va a dar unas guías verdes. Y te va a colocar ahí. Ahora, si tú quieres asegurarte que está en el centro. Lo seleccionas. Y acá aparece. Mira. Mira mi mouse. Acá está también para alinear. Centro. ¿Ya? Ahí está. Ya estaba ya. Luego, se le hace clic. Y activo la herramienta rotación. O rotar que está acá. Mira mi mouse. Ahí está. Y busco el centro. Tiene que salir de color verde centro. Si tú no encuentras, presionas control un rato y verificas que hay una X. Y ahí ya te vas ubicando. Ahí está. Centro. Para que puedas dar medida, tienes que presionar AL y recién clic. Los dos juntos. AL, clic. Y ahí colocamos la medida. ¿No? ¿Cuánto es para 12? 360 entre 12. 30. Entonces acá colocamos 30. Copiar. Y luego control D. Y luego control D. ¿Bien? ¿Listo? ¿Me dan un minutito? ¿Me dan un minutito? Continúo, continúo. Continúo, continúo. Entonces ahí he rotado. Ahora, para los minutos, voy a dibujar una línea. Así. Muy grande. Y acá le das un poco de grosor, color. Le voy a dar rojo. Le voy a dar dos. Igualito. Con la herramienta selección, activas Rotar y buscas Centro. Una vez que lo encuentras, presionas AL y clic. Y en este caso es 360 entre 60, que nos va a dar 6. Y lo voy a copiar. Copiar. Y luego control D. Control D va a seguir la rotación en ese ángulo. Ahí está. Y listo, jóvenes. Luego, ya vamos a borrar con cuidado lo que está encima. Así vamos borrando. Y luego lo que quiero es que adornes este con los números. Puedes hacerlo con números romanos. Con números naturales. ¿Ya? Y puedes trabajar con flechas. Voy a hacer con flechas para también enseñarte. ¿No? Miren. Voy a dibujar una línea. Este acá está. Es una línea. Buscas Centro. Y dibujas la línea. Le das un poco de grosor. Y para aplicarle flechitas acá. Mírame. Panel Trazo. Mírame mi mouse. Panel Trazo. Y aquí está. Mostrar opciones. Acá. Acá hay un menú pequeño. Mostrar opciones. Y acá está. Para que termine en flecha. Ahí está. ¿Ya? Puedes bajarle un poquito a dos nada más. Ahí. Para hacer la otra. Tienes que hacer clic por fuera. Con selección. Y nuevamente activas la herramienta línea. Y lo vuelves a dibujar la siguiente. Deja. Yo voy a. Desde acá. Un poquito más grande o más pequeño. Depende. Depende. ¿No? Como quieres tú. Lo convierto a flecha. Y ya tenemos otro. Para dibujar la otra línea. Que es el segundero. Haces clic por fuera. Nuevamente la herramienta línea. Y lo copias. Este sin. Voy a darle otro color. Y sin flecha. ¿Ya? Bueno. Un poquito menos. Delgadito nada más. Ahí. ¿Ya? Y encima. Vas a dibujar la perilla. Que es un elixir. Pequeño. Calculas el tamaño. Y le vas a dar un degradado. Acá. Degradado. Radial. Radial. ¿No? Escoges el color que tú desees. Voy a darle gris. Negro con plomo. O gris. ¿No? Así. Voy a quitarle el trazo. Y lo voy a colocar acá. Listo. Y aquí lo coloco. Puedes cambiarle de color. Este es un ejemplo nada más. Tú quieres cambiar de color. Le cambias. Bien jóvenes. Ahí tenemos. Ya tú le colocas los números. Con la herramienta T. Comienzas con el 12. O puedes trabajar con números romanos. Y quiero que termines este pequeño diseño. ¿Ah? Luego te voy a subir una imagen. Para que tú trates de hacer otro reloj. Aplicando la rotación avanzada. Dale la marca. Escribe por acá la marca. Ya tú lo adornas bonito. Porque me lo tienes que enviar. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Algo que no entendieron. Este video que lo grabo. Voy a dejar de grabar. Para ya no sea muy pesado.